Hola Libra, hoy es domingo 23 de junio de 2019 y la energía de hoy es intensa y te rodean este día de importantes tránsitos planetarios, empujándote a actuar y a no seguir esperando por los demás. Confía en tus potencialidades, en tus valores, en las cosas que sabes hacer bien y pronto estarás recibiendo el reconocimiento merecido. Las posibilidades de aumento de sueldo o de una retribución laboral además ahora son muy altas. Las noticias que te llegan a tu vida sentimental además son alentadoras. Continúa el ciclo favorecedor que en estos días ha incrementado tus ingresos y si no lo ha hecho deberías empezar a notar ya un incremento aunque sea simbólico. Espera un dinero y una solución legal a un problema judicial que tengas pendiente, si es tu caso, en las que hay involucrados aspectos económicos. No olvides que no todos los Libra de todo el planeta van a estar esperando un juicio, pero es la tendencia mayoritaria según los astros. Vamos ahora con los detalles específicos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud aprovecha y haz arreglos en tu casa, jardín, pinta, dedícate un poquito más al hogar y aplica toda esa fuerza y salud en algo productivo para tu familia. La fuerza física que dediques a esa actividad se revertirá en un estado mental más positivo para ti. El movimiento, respirar aire puro, salir a la naturaleza, eso siempre despeja la mente. Y sentirse útil, por supuesto. Es una de las principales motivaciones del ser humano, ser útil aunque sea para una sola persona. En cuanto al trabajo, una situación que te parecía fuera de control finalmente se normaliza en este domingo que está terminando el fin de semana ya y nuevamente tu empleo está en el camino perfecto. Tal vez sucedan cambios que te puedan afectar de repente, pero que en pocos días resultarán altamente beneficiosos en cuanto a los horarios. Si estás buscando un trabajo para cambiar de horarios o porque en el que estás parece que no te respetan tanto tus condiciones, pues sí que es cierto que es interesante buscarlo. En cuanto a la economía, hay un tono de dispersión en tu entorno y esto podría causarte pérdidas económicas si no concentras tu energía en metas realistas que te permitan orientar tus esfuerzos para ganar un poco más. No pierdas tu tiempo en gestiones poco productivas. Además, hay personas a tu alrededor que te puedan estar aconsejando mal, impidiéndote lograr resultados positivos. Déjate fluir y sobre todo Libra, eres un signo con muchísimo talento, así que si notas o te das cuenta de que la gente a tu alrededor, por muy doloroso que parezca, porque la verdad es que es doloroso pensarlo así, pero si no te apoyan o no te animan, no te centres en ese lado negativo. Acepta ya que no te animan y que no te apoyan y céntrate en buscar el éxito por tu cuenta. No te quedes estancado ahí. En cuanto al amor, te sientes muy animado o animada y dispuesto o dispuesta, lo cual es formidable porque con esa actitud positiva podrás declarar tus sentimientos sin ningún tipo de inhibición ni temor a la persona querida y también decirle a tu pareja, francamente, lo que buscas en la intimidad. Si tienes pareja estable es que además hoy vuestra comunicación estará súper activa, muy alta. Si estás soltero o soltera, estás en un ciclo en el que no te debes estar por vencido o por vencida ante ninguna negativa sentimental. Simplemente quizás estás viendo las cosas desde una sola perspectiva y deberías verlo desde varias. No olvides que el amor tiene muchas caras. No caras de personas, sino facetas. A veces pensamos en el amor de una forma y lo idealizamos así. Y a lo mejor no nos damos cuenta de que hay gente a nuestro alrededor que nos quiere un montón y nos quiere de otra forma. Quizá no como pareja estable, pero sí valorando nuestro tiempo, valorando nuestras palabras, valorando nuestros actos. En cuanto al ámbito energético, hoy tu energía es moderada. Hoy tienes un día, la verdad, es que bastante tranquilito en el tema energético. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es una idea feliz asociada con quien te inspira. Puedes tener una musa o un muso, por decirlo de algún modo, que es como alguien que te puede inspirar a querer ser mejor persona. ¿Y qué hay de acto más noble que ese? Que querer mejorar no solo por ti, sino por la gente que te quiere. Cuidado en negativo de dudar de tus propias potencialidades. Te lo he comentado varias veces, te lo he comentado hoy. Tienes mucho talento, así que la autoestima, vale, no hace falta que esté por las nubes, pero por lo menos que no esté baja. O sea, cree más en ti, porque tienes talento. Otra cosa es que no sepas cómo aplicarlo o no tengas a tu alrededor las cuestiones para hacerlo, pero tenerlo lo tienes. O sea, tienes talento. Y cuidado también con las actitudes pesimistas. Ay, libra, libra, las actitudes pesimistas. Para los estudiantes, hoy tienes un día en el que la organización será la clave desde bien temprano, porque si no, podrías ir con la mente un poquito disperso o dispersa y eso no ayudaría en absoluto. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fabuloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Piscis, tienes un día estable, tranquilo, equilibrado y feliz. Hoy con Piscis obtienes calma, serenidad. Segundo lugar, con personas del signo de Aries, hoy con Aries tienes la sensación de estar mejorando, la sensación de estar teniendo como más tiempo para ti, como más percepción de las cosas, como que con Aries. El tiempo invertido es muy poderoso. Es como si lo fuerais a aprovechar muy bien. La cuestión es del tiempo. Y en tercer lugar, con personas del signo de Géminis, hoy con Géminis se potencia el sentido del humor, la capacidad de logros, de liderazgo y de empatía entre los dos. En negativo puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Tauro, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día, Libra. ¡Hasta mañana!